Hola gente como andan, hoy les traigo 4 trucos para que hagan con sus baquetas, así que damos paso a la intro y comenzamos con un nuevo video para todos ustedes y para el canal. Bueno, hola gente como andan, como siempre contento de traerles un nuevo video y se puede decir que ya uno de los últimos de este tan peculiar año 2020. Así que siempre es una buena ocasión para agradecerles de corazón por haberme acompañado un año más, ya sea brindándome sus palabras de apoyo, viendo mis videos, dándole like o compartiendo. Y de paso les recuerdo que todavía están a tiempo de mandar sus videos y participar del especial de los 10.000 suscriptores. Acá arriba o por acá o en la descripción les va a aparecer el link con todos los requisitos para que sean parte de este especial. Y ahora sí metiéndonos de lleno en el video de hoy, en esta ocasión les voy a presentar 4 trucos para que hagan con sus palillos, los cuales se acoplan perfectamente si los quieren usar en vivo para tocar con su banda, o si son de los que graban drum covers, también les va a dar un toque especial a sus videos. Así que si hay alguna chica que los va a ver a sus shows en vivo con su banda y quieren conquistar su corazón, con estos trucos con las baquetas van a tener un 100% de eficacia, comprobado rotundamente según estudios de Oxford. Y por si fuera poco también les voy a recomendar algunos bateristas showman para que vean cómo implementan sus trucos a la hora de hacer un concierto con sus respectivas bandas. Para este video escogí estos hermosos palos de la gente de Flow Zoe Percusión, que aparte de que me los personalizaron, me mandaron este modelo Extra Grip con agarre transparente que quedan geniales. Así que muchas gracias Flow Zoe como siempre por el apoyo. Y ahora sí el primer truco que les traigo es el clásico de toda la vida, el girar las baquetas. Lo importante siempre es colocar los dos dedos en el medio del palillo, así no se nos termina cayendo para un lado o para el otro, y tratando de mantenerlos en el centro. Este truco al ser un clásico fue muy utilizado por Steven Adler, Mike Porno y Oterrep Sullivan por citar algunos ejemplos, aunque cada uno lo hace de una forma distinta. Si queremos incorporarlo mientras tocamos, una buena opción es al inicio de cada canción, ya que con la izquierda marcamos los cuatro golpes en el hi-hat para empezar y con la derecha hacemos girar la baqueta. De paso ejercitamos un poco la mano débil, por decirlo de alguna manera. Más o menos sería algo así. Más o menos sería algo así. El próximo truco que les traigo y el cual se lo vi por primera vez a Alex González con Maná, y más precisamente en el tema Mándame una señal, el cual consiste en arrojar una baqueta y en mi caso con la mano derecha, y con la izquierda abro el hi-hat, donde va a quedar un mini silencio pero al instante agarramos el palillo y en el tempo 2 no solo golpeamos el tambor como de costumbre, sino que también agregamos un golpe en el crash en forma de acento. Lo bueno de este truco es que se puede implementar en ritmos comunes o habituales, donde seguro muchas de las canciones de sus bandas lo tienen, es decir, el clásico tu pa, tu tu pa. Por si no quedó claro, acá va la demostración. Y ahora sí pasamos al último truco y a su vez mi favorito y el que más suelo usar en mis videos. En este caso se lo vi a Luke Holland en uno de sus covers y simplemente me encantó la imagen visual que da. El truco consiste simplemente en colocar una baqueta en la mitad del tambor y con la otra golpear en el medio de ese palillo, y así vamos a lograr que salte por decirlo de alguna manera. Resalto que es importante que golpeen más o menos en el medio, porque si lo hacen en la punta o en la parte del agarre, seguramente le salga volando para un costado y lo que queremos acá es que se eleve lo más recto posible, así la podemos agarrar sin problemas. Este truco me gusta hacer siempre en mis videos antes de arrancar a tocar el tema, ya que le da una primera impresión muy buena. A continuación les muestro breves fragmentos de dos covers para que vean cómo queda en la intro y posteriormente van a ver cómo se ejecuta el truco en detalle. ¡Suscríbete al canal! Para ir cerrando el video de hoy, si les gusta todo lo referido a trucos, les puedo recomendar que vean y escuchen a bateristas como Alex González de Maná. Arejei Hell de Hellstorm. Arejei Hell de Hellstorm. Will Hunt actual baterista de Van Essence. Tommy Lee, uno de los showman más grandes de la historia de la batería, entre muchos otros. En conclusión y a mi forma de ver, el hacer trucos en vivo forma parte del show y siento que es un plus para un baterista, ya que al público siempre le llama la atención. Sin embargo, creo que hay que conseguir un equilibrio y no estar haciendo trucos a cada rato, ya que ahí sí se vuelve molesto para la audiencia y además, tenemos que respaldar estos trucos con una buena performance desde el lado baterístico. De nada sirve arrojar palillos y agarrarlos perfectamente si después nos vamos a ir de tempo y vamos a hacer que la banda suene desprolijo. Bueno, acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video. Y en la caja de los comentarios me gustaría saber si ustedes son de los que les gusta hacer trucos con sus baquetas o si forman parte del grupo de los que piensan que el baterista solo se tiene que enfocar en tocar la batería y dejar las payasadas de lado. Y de paso, si quieren pueden recomendar algún batero que no mencioné que haga trucos llamativos con sus baquetas. Todo esto me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video, como siempre, van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales para que me sigan, tanto en Facebook como en un me gusta en mi página y también los invito a seguirme en Instagram ya que siempre subo fotos de ensayo, video tocando y demás. Así que bueno, me despido por el día de hoy. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video. Gracias por ver el video.